Bueno, es hora de resolver nuestra trivia del día de hoy, la trivia que te pusimos por facebook que se ganan los productos la canasta de espadol. La trivia era, algunos síntomas del asma son, yo para nosotros para educarte, para saber cuáles son los síntomas determinadas enfermedades, era asma asociado a fiebre y diarrea, a cefalea o dolor de cabeza o a dificultad para respirar y chiflido del pecho. ¿Cuál de las tres? Obviamente la tercera, dificultad para respirar y chiflido en el pecho. Los diez primeros que contestaron esa pregunta en facebook se ganaron el kit de espadol. Bueno, ahora sí, estamos acá con el doctor Eduardo Borosini, es neumonólogo y especialista en sueño del hospital británico y tuvo gran repercusión la columna que hicimos sobre sueño. Sueño es un tema que preocupa a muchos argentinos, seis de cada vez tienen problemas de sueño, así que lo volvimos a invitar. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Diego? ¿Bien vos? Bien, fantástico. Bueno, como decía, el sueño es un tema muy preocupante y hoy vamos a hablar de asociado a la penea de sueño y al roncar fuerte y mucho. Ahora, la gente a veces asocia que el roncar es sano y que duerme bien y la que está a las, ¿cómo decirlo? Dimunitis conforme es la mujer. ¿Qué es el roncar? El roncar es un ruido que se produce cuando el aire pasa con dificultad por un conducto que tiene tendencia a estrecharse, a colapsarse. Las vibraciones de las partes blandas de la garganta hacen un ruido que se manifiestan como ronquidos. Es verdad lo que decís vos, que culturalmente mucho tiempo se vinculaba el hecho de roncar con un sueño más profundo o de mejor calidad, absolutamente es lo contrario. Falso, mentira. Es mentira porque el ronquido se vincula a un sueño de peor calidad y hoy se conoce muy bien que aumenta mucho los riesgos de problemas cardiovasculares en el futuro. Perfecto. Ahora, a veces cuando uno está más gordo ronca más. ¿Es así? Sí. El sobrepeso y sobre todo la obesidad es un factor de riesgo muy poderoso para desarrollar problemas respiratorios durante la noche, fundamentalmente ronquido y apnea del sueño. ¿Qué es la apnea? La apnea es una pausa, es un cese de la respiración. Es decir, el individuo hace esfuerzos para respirar, quiere respirar pero no puede hacerlo porque hay colapso del conducto y entonces al estar dormido pierde todos los reflejos protectores y tiene básicamente un episodio de asfíctico o de ahogo durante unos segundos y a veces durante mucho tiempo. Hay gente que tiene amnias de un minuto, un minuto y medio, que está sin respirar. Eso obviamente trae aparejado modificaciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la calidad del sueño y probablemente también de la oxigenación. Perfecto. Bueno, nosotros le trajimos un video que sería bueno que nos lo comentes. ¿Te parece? Perfecto. Así que de la forma más simple posible, yo te voy a dejar a vos que sos el especialista para que lo explique para Doña Rosa. Bien. Esta es una animación donde se ve un individuo acostado con movimientos respiratorios y con flujo de aire a través de la boca y nariz. Aquí hay un corte de la garganta para que se puedan ver las estructuras. Básicamente, fíjense ustedes, con la flecha se indica el aire que se mueve a través de la parte de la garganta, pero en determinado momento la musculatura del paladar y del fondo de la garganta tiene tendencia a vibrar. Acá. Ahí se está mostrando la vibración e inclusive a colapsar. En ese momento el individuo está roncando y si esto progresa y el colapso todavía es más serio. ¿El colapso es esto que se vino para abajo? Claro. La lengua, el paladar blando se vino para abajo. Ahí no pasa nada. No pasa aire. Justamente el individuo mueve el tórax. Ajá. No puede, no entra. Quiere meter aire, quiere meter y sacar aire, pero no puede hacerlo. No entra, no sale. No entra, no sale y no respira. Y ahí quedó en amnea. Está en amnea y no está oxigenando adecuadamente. Y acá el cerebro dice warning, alarma. Para que esto no sea un fenómeno mortal tiene que suceder algo, tal cual. Tiene que haber un estímulo que haga que volvamos a recuperar los reflejos de protección, se abra el conducto y volvamos a respirar. Es decir, una persona con amneas es una persona que quizás no tenga ningún problema respiratorio durante el día, pero cuando duerme se obstruye y respira de forma inadecuada. Y para solucionarlo tiene que despertarse innumerable cantidad de veces durante la noche. Claro. Una pregunta, ¿se respira de noche por la nariz o por la boca? El órgano para respirar es la nariz. La nariz es el órgano para respirar. Bien. La respiración bucal favorece este problema, favorece la obstrucción, favorece el ronquido, favorece el colapso del conducto y favorece la amnea. Por lo cual vos ya estás viendo ahí que esto es un tema que hay que resolver si hay respiración bucal. Perfecto. Entonces acá vemos que el ronquido es como todo el movimiento de las estructuras. Hay un bloqueo en los que tienen amnea casi completo donde el aire no puede ni entrar ni salir hasta que el cerebro como mecanismo de alarma de protección empieza a chillar. El oxígeno como vemos acá abajo empieza a bajar y la frecuencia cardíaca empieza a subir para tratar de compensar hasta que el cerebro dice, pibe, si no me despierto estoy en el horno. Exacto. El cerebro lo que te dice es despertate y respira. Es importante que esa señal neurológica que viene de nuestro cerebro es inconsciente. Lo que pasa es que una persona con amneas graves tiene 30 amneas por hora. ¿Por hora? Por hora. ¿Deja de respirar? Cada dos minutos. Esto le pasa cada dos minutos. Y la persona cuando se desperta a la mañana no se acuerda que cada dos minutos... Deja de respirar. Tiene una vaga idea de que duerme mal, de que está cansado, de que no rinde durante el día, de que su noche fue difícil, de que el sueño no es de buena calidad. Esos suelen ser síntomas de una mala noche. La pregunta que te hago final es, la señora que duerme con él, ¿cuándo tiene que decirle, pibe, anda al médico porque estamos en el horno? El ronquido intenso, que molesta al compañero o la compañera de cuarto, porque las mujeres también tienen ronquido y amneas, menos que los hombres, pero también la tienen. Y el hecho de tener ahogos presenciados, y sobre todo si eso se asocia con problemas cardíacos, hipertensión, problemas metabólicos como la diabetes, o somnolencia durante el día, sensación de que uno no rinde bien, eso debe obligar la consulta. Perfecto, entonces la persona que ve que durante el día está cansada, por más que se acostó en un horario o mantiene su hábito de sueño, tiene que consultar. ¿Y hay solución? Por supuesto, hay soluciones, soluciones más fáciles y soluciones más complejas. ¿Cuáles son las más fáciles y las más complejas? Bueno, la corrección de los factores de riesgo, posición al dormir, evitar el alcohol. ¿Cómo tiene que dormir? De costado. De costado. De costado. Siempre boca arriba, la posición boca arriba es una posición muy desfavorable, como se veía en la animación que acabamos de describir. ¿Y boca abajo? Boca abajo pueden dormir y de costado eso disminuye bastante el ronquido y no siempre resuelve las apneas, pero tiene tendencia a disminuir la gravedad. ¿De alguno de los dos costados? Cualquiera de los dos costados. ¿Cualquiera de los dos costados es mejor? Después boca abajo y último boca arriba. Boca arriba intentamos disminuir la cantidad de tiempo que la persona está durmiendo boca arriba. Bueno, esto es contrariamente a lo que decimos en los chicos. Los chicos hoy en día decimos que duerman boca arriba. Los chicos bien chiquitos. Claro, claro, estamos hablando de los bebitos. En los chicos más grandes, en los adultos mejor dicho, de costado, boca abajo o boca arriba. ¿Y si con eso no resuelve? Disminución de peso. Hoy hablábamos de la relación entre la obesidad y el ronquido. Que yo me coma cuatro medialunas antes de empezar acá no va. Y que te tomes una cerveza o un poco de vino antes. No, eso no tomamos nada porque así tenemos tan lúcidos acá en la cámara. Y lo otro que intentamos hacer, bueno, cuando el síndrome de amnés del sueño es muy severo, hay gente que duerme con un dispositivo que se llama CIPAP, que es una máscara, que sopla aire a presión. Para que pase. No es oxígeno, es aire comprimido. Eso mantiene el conducto inflado, dilatado, evita el colapso, evita el ronquido y resuelve las amnés. Fundamental que consulte. Afortunadamente el desarrollo de la medicina del sueño hace que en la mayor parte de los hospitales el área de sueño haya estado trabajando intensamente. Y la verdad que hay que pedir, o sea, los médicos sabemos poco de esto, pero también la gente no nos ha visto como una fuente de resolución de los problemas. Pero eso afortunadamente va cambiando. Bueno, te agradezco mucho que nos compartas la sabiduría del sueño. Bueno, gracias por invitarnos. No, por favor. Y ahora sí, nos estamos despidiendo. Acordate de nuestra página web tvcrecer.com y tvsana.com.ar donde nos acompañás los siete días de la semana. Lo que vamos a hacer con el doctor, voy a grabarlo para pasar consejos de un minuto en la web para que vos puedas dormir toda la noche. Y bueno, llegamos hasta acá. Nos vemos en una semana. Chau.